Yo todavía me creía que esta imagen que le dio la vuelta al mundo, en el cual en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Europa League 2022-2023, había sido cosas del azar, cosas del destino, también una chapuza a la organización, pero nunca me imaginé que con la noticia que voy a comentar es el reflejo de lo poco que los socios quieren al FC Barcelona. Y resulta que pensábamos que el enemigo estaba por fuera del club. Así que no me extiendo más y vamos con la intro. Hola mi gente del canal, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien y mejorando. Les habla Abuelito Vlogs, hoy con un nuevo video para el canal. Hacia rato que no subía contenido, pero han habido pocas noticias alrededor del FC Barcelona. Se han hablado de fichajes como el de Víctor Roque, el de Arda Guller que despreció al Barça y los posibles que ya están a punto de caer. Pero hoy me voy a enfocar en una noticia que salió hace unos días y que refleja el poco sentimiento de pertenencia que tienen los socios del FC Barcelona. Resulta que como el FC Barcelona está adelantando obras en el Camp Nou para modificarlo y para convertirlo en un estadio mucho mejor, les ha tocado irse a Montjuic. Y resulta pues que se estimaba 27 mil abonos para esta temporada porque las obras se estiman que se demorarán alrededor de mil días. Pero resulta que solo 16 mil 864 socios, ni siquiera la mitad de los abonos los han adquirido para ver jugar al Barça en Montjuic. Yo que creía que lo que pasó con el Insta de Frankfurt fue una cosa fortuita, pero estamos viendo que efectivamente los socios no quieren al club. ¿Y por qué digo esto? Debido a que estamos viendo cosas que le duelen como barcelonista y como culé, que los mismos socios no apoyen al club, que los socios les cueste ir a ver al equipo siendo abonados. ¿Cuántos de nosotros que somos hinchas culé quisiéramos ser socios, pero no podemos por estatutos? Y haríamos todo lo posible por ir a Montjuic a acompañar al equipo, pero esa gente que lo tiene todo para poder apoyar al equipo resulta que les interesa muy poco. No, yo la verdad estoy muy triste con el socio culé, con el socio del Barça, porque esta gente fue la que permitió que gentuza como Sandro Rosel y José María Bartomeo y Floreta fueran presidentes del club, desfalcando no solamente los bienes del FC Barcelona, sino su dinero, el dinero de los abonos también se lo robó esta gente. ¿Y qué pasa con los socios? Guarden silencio, no dicen nada, les importa muy poco, le creen a Pasquines como el sport, como mundo deportivo, pero a la hora de la verdad cuando se necesita su apoyo no aparece. Y es muy triste de que estos 16.864 sean los únicos que hayan adquirido su abono para ir a acompañar al Barça en Montjuic. Pregunto, ¿dónde está el resto? ¿Dónde están esos abonados que hacen falta para llegar a la meta de los 27.000? No dicen que son socios del Barça que se sienten orgullosos de pertenecer a esta gran institución, pero a la hora de la verdad cuando necesita el apoyo del club, ahí no aparecen, con de razón que hayan feriado sus palcos a los hinchas de la Insta de Frankfurt para que convirtieran el Camp Nou en el estadio de la Insta de Frankfurt. Y después nos quejamos de por qué está tan mal manejado el club, si ellos mismos han sido los que han propiciado toda esta inmundicia del Barça. ¡Qué tristeza tener socios así! Bueno, mis amigos, no siendo más, espero que les haya gustado este video, un poco corto, pero no hay muchas noticias que comentar. Creo que cuando empiece la temporada, pues vamos a hablar del equipo, vamos a hablar de las nuevas caras. Y bueno, esperemos que esta temporada logremos el objetivo, al menos, de pasar de fase de grupos de la Champions League. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y bendiciones. Recuerden que les ha hablado Wirito Vlogs. Y nos vemos en un próximo video, invitándolos, eso sí, a que vayan a los canales de mis buenos amigos, Rapsod Hablaograna, Ojos de Aguilar, que ya están prácticamente superando la barrera de los 3.000 suscriptores, algo que me alegra. Y también, pues, a incrementar la cuenta del buen Sabromant, que es uno de los que reflejan este sentimiento culé, que desafortunadamente se ha perdido por estas malas influencias que es del periodismo bartorroselista y florentinista, pues, que quieren hacer daño al club. Así que, pasen por sus canales, denle su buen like, comenten, y sobre todo, denle su suscripción, que verdaderamente se lo merecen.